Pregunto a una seguidora, ¿qué telas necesita para hacer el disfraz de Batman? Aquí te presento las diferentes versiones que hay. Es un disfraz bastante bonito que impacta en cualquier lugar, y como puedes ver hay diferentes versiones. Se ve complejo, pero en realidad no lo es, es súper sencillo de hacer. Realmente lo que necesitas aquí y en que se divide el disfraz es en la máscara y en el traje. La máscara la puedes conseguir fácilmente en un lugar donde vengan accesorios de disfraces a muy buen precio o incluso por internet la puedes conseguir. Lo siguiente a realizar es el traje. No es difícil, pero si requiere un poquito de trabajo, debes comprar la tela blanca, porque como te mencioné no consigues una tela estampada así tal cual con el logo de Batman y esos cuadritos, no. Tienes que mandarlo a personalizar. Compra la tela 8006, que es la más cómoda para esto, la llevas a una empresa sublimadora y ellos se encargan de personalizarla y de ponerte el diseño y el estampado que tú quieras del Batman que quieras. Entonces puedes tomarle una captura de pantalla a este video y le indicas al diseñador que quieres este tipo de disfraz. Él te lo hace, te pone el tallaje, sea talla SM tu niño, te lo tiene en dos días. Y así te queda tal cual con el cinturón estampado, no tienes que hombrarte la gris, tela azul, tela negra, no. Solo ya es la tela blanca y él te pone los colores tal cual en las medidas que quieras. Hay otra opción pero no te va a quedar tan bonita. Puedes comprar la tela azul, la tela gris, la tela negra, pero no te va a quedar con los estampados del logo, de los cuadritos y realmente no ser bonito. La gracia y lo bello de este tipo de disfraces estampados es estamparlo, personalizarlo y que quede tal cual el disfraz del personaje. Y así ya tienes tu disfraz de Batman para tu niño para que luzca fenomenal esta noche de brujas. Si les gusta este contenido por favor denle like, síganos y escríbanos en los comentarios si quieren algún otro disfraz que yo los pueda asesorar. ¡Gracias!